¡Suscríbete al canal! Más o menos bien, vamos a ir a verla. Lo que me llama también la atención es que seas mujer y que te dedicas a la agricultura cuando parece que el campo es cosa de hombres. No, a eso hay que gustarle. Yo siempre, desde pequeñita, pues estaba en el campo. Y sabes que antiguamente era con los burritos, que era más, con muchísimo trabajo, pero no es igual que el trastoral que hoy te hace todo el trastorno de la máquina. ¡Es una maravilla! Claro, no, mira a ver. Yo sé que aquí tienes varias joyas. Sí. ¿Y hay que caminar mucho? No, 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 que vamos a caminar. Tenemos el cuajón ahí. Y vamos así, vamos a ver las joyas que hay ahí abajo. Ah, que usted tiene un cuajón. ¡Claro! Vamos a ir a verla. Vamos, venga, venga, venga. Vamos, vamos. Ay, sí, como las chicas chicas. Pero, espera, 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 espera. Un momento. ¿Cuál es el freno, Margarita? Esto, esto aquí, esto aquí. ¿Este aquí es el freno? Y este también. ¡Quítate delante, Luis, que te llevo! Despacito, ahí. Espera, espera, espera. Ahí está. Vamos a ver, ahí. Ya está, ya está, que me pongo muy nerviosa. Venga, dale. No, 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 que lo vas a llevar tú. No, 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 no. Hemos llegado. Ah, o sea, que una de tus joyas son plátanos. Fíjate que... Y me llama la atención ver plátanos aquí en la isla de Fuerteventura. Ahora te voy a regalar esta piña. Pero, arrega, así es que... ¿Qué, qué, 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 dónde me pongo? Ahora te pones aquí. ¿Dónde? Debajo de aquí la piña, así a un ladito. Margarita, que tienes un serrucho en la mano. No, espérate. ¿Y el cuello? ¿El cuello serrucho? Como que no. Ay, mi madre, ¿cuánto pesa eso? ¿No me manches la ropa? Ah, ya. Que pesa, ¿no? Esto no, un pasito. Que pesa como un condenado. ¿Y ahora qué hago? ¿Me lo vamos de procesión? Roche, te voy a enseñar... Sí. ...las joyas que hay aquí. Ah, este señor es su marido, Margarita. Sí, ese es mi marido. Pero las joyas no son esas. No, no. Las joyas son aquellas. ¡Ya! ¡Ya! Un momento, una cosa. ¿Alguien me va a ir a quitarme el racimo? Sí, sí, claro, claro, claro. Dios, que me tiene el hombro muerto. El hombro muerto. Las ponemos aquí. ¡Ya, ya, ya! Tremenda papaya. Pero, ¿y por qué le sale tan grande? Vamos, a ti que tiene que haber un secreto, Margarita, para tener unas papayas tan grandes. Y alguna vez se le canta a las plantas, ¿eh? Lo sabía que tenía que haber un secreto ahí. Sí. Cántalo un poquito. Si esta noche no alumbran la farola del mar. Si esta noche no alumbran, ¿por qué no tiene ganas? Después del baile, yo tengo que comerme un trozo de papaya. Sí, mujer. Marco está cortando una. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Gracias por venir. Esto es almíbar puro. Buenísimo. Todo lo que tengo es tuyo.